Voy a pedirle una síntesis de su currículum para que ustedes lo conozcan. Es de licenciado Miguel González Gutiérrez de Velasco. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Cristóbal Colón del Puerto de Veracruz. Inicia su experiencia a laborar en el despacho de asesores Gutiérrez de Velasco, posteriormente en el área operativa aduanera, en la Asociación de Agentes Aduanales en el puerto de Veracruz por casi cinco años, así como jefe de contabilidad y control aduanero en la terminación especializada de contenedores de Veracruz. Se incorpora en el año 2000 como gerente de administración y finanzas y socio de Café La Cabaña. Ha creado varias empresas del grupo y personales. Ha participado en varios cursos y diplomados, por mencionar algunos, el diplomado en Administración Estratégica, Desarrollo de Habilidades Gerenciales, ambos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y también el diplomado en Reformas Fiscales en la Universidad Olmeca. Es fundador de la firma consultoría en la dirección, así como del programa de seres efectivos, agentes del cambio de empresas efectivas y rentables, basados en el best seller atemporal, siete hábitos de la gente altamente efectiva. Tiene experiencia de 22 años como consultor, incursionando en diversos grupos y empresas de prestigio. Entonces, como se ve, ustedes pueden ver, estamos en manos de un excelente, aparte de un excelente ser humano, una persona que ha recorrido a su corta edad un gran número de incursiones en empresas de primer nivel. Sí, actualmente, como él dice, es felizmente casado, tiene tres hijitos, y pues yo creo para ser una persona plena hay que ser congruente a la vida feliz, personal y la profesional también. Entonces, pues vamos a dar inicio a este webinar. Les comento, el maestro va a ser nuestro profesor en el taller de productividad personal y laboral, que dará inicio el día 27 de febrero. Entonces, pues vamos a escuchar su ponencia. Si por alguna situación se va nuevamente la energía eléctrica aquí con una servidora, les ofrezco una disculpa, pero quedarían en manos aquí de la maestra Carla Aguilar. Muchísimas gracias. Adelante, maestro. Buenas noches. Muchas gracias, maestra Mari Carmen. Muchas gracias a todo el equipo de la Universidad Olmeca, a la licenciada Alejandra, al rector, a Carlita. Y muchas gracias a todos ustedes, más de 115 participantes, por tener la curiosidad de conocer esta plática que la elaboré con mucha intención de compartirla, apenas la tuviera yo en mis manos. Voy a poner la presentación y voy a seguir platicando. Es algo muy sencillo, pero lo más importante es que hagamos conciencia. Muy probablemente todos estos conceptos todos los conozcamos, porque todos aquí en su mayoría son los catedráticos, gente adulta, me dicen si voy bien, si se ve bien. La moderadora Carlita me puede estar. No se ve nada. Todavía no se ve la presentación. En unos momentos se va a ver la presentación. Se está compartiendo, no se ve nada. Ya se ve en estos momentos, Ceci, ustedes. En presentación consultoria con dirección. ¿Ya lo pueden ver? Sí, sí, sí. Perfecto. Al finalizar la presentación vamos a tener una sesión de preguntas, respuestas. Como les comento, si quieren escribir algo en el chat también. Y adelante, maestro. Ya lo pueden ver. Sí. No se ve nada. Ok, vamos a... Aún no se ve la pantalla. Vamos a hacer otra vez. No se ve la pantalla. Vamos a hacerlo otra vez. Al momento de compartir, no se ve. No se ve. No se ve la pantalla. No se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Gracias. Gracias. Licenciado, ya empecé a presentar la ponencia. Ok. Los ocho conceptos que debemos comprender para servir en nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la práctica? Comprender estos conceptos, sus orígenes y la diferencia que hay entre cada uno de ellos. Todos estos conceptos que vamos a ver no son nuevos para ninguno de ustedes. Lo importante en esta plática es que podamos generar un impacto positivo en cada uno de ustedes para ser un mejor ser. Generar conciencia en el participante. ¿Vamos bien? Sí. Sí, adelante. ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Ok. Ser el inicio para buscar una mejora en tu persona y en mi persona. Siempre lo he dicho, que cada vez que yo doy una plática de algún tema, a la primera persona que estoy alimentando, es a mi ser. Y provocar un mejor desempeño en mi trabajo. Ojalá que esta plática pueda lograr en alguno de ustedes, cuando menos uno, un impacto positivo. Yo me voy a sentir satisfecho por eso. Primero concepto. Voy a darle un poco de tiempo a que cambie siempre en la primera, está un poquito lento. Gracias. 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 Un segundo, a ver. Vamos a esperar a que cambie. Está trabajando la máquina. Licenciado, ya estoy. ¿Estás, Carlita? Ok, a ver, entonces, dame un minuto, me voy a ir a... Ok, perfecto. Aquí mejor tú me apoyas, Carlita. Bueno, trabajo. Sin problema. Trabajo es en la actividad económica, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok. Al trabajo como actividad económica. Es una medida del esfuerzo hecho por seres humanos contrapuesto al capital. Esa es una definición que podemos encontrar, ¿sí? Otra definición es al trabajo en sociología, ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico y o mental y que tiene como objetivo la producción de bienes y o servicios para atender las necesidades humanas. Bueno, esto no es ninguna novedad ni nada nuevo para ninguno de nosotros, ¿no? Pero vamos a ver el origen de la palabra trabajo. Y aquí es el primer significado, pues, no muy agradable, ¿no? Que significa dolor, ¿sí? Esto aparece en el siglo VI según el rey, Alain. La palabra trabajo es un de verbal de trabajar proveniente del latín populares tripiliare. Y vamos a ver, la palabra trabajo viene de trabajar y otro significado. ¿Qué significa tripiliare? Tripiliare viene del latín que significa tres palos. Y tripalium es un yugo hecho con tres palos en los cuales amarraban a los esclavos para soltarnos. Este, pues, es un significado que va... En lo personal nunca me gustó. Cuando yo supe este significado dije, bueno, no, no es lo que debe de ser. Y no es que sea actualmente, ¿no? Y así se lleve. Quería comenzar la historia personal. Cuando yo fui recién egresado de la universidad, era de los pocos recién egresados que querían que fuera lunes. ¿No? Quería que fuera lunes para llegar a trabajar a mi trabajo que nos gustaba mucho. ¿Sí? Pero la verdad es que no me costaba ningún trabajo. Y nuestro trabajo no nos tiene por qué costar ningún trabajo. Nuestro trabajo debe de ser algo que nos guste y que no nos cueste ningún trabajo. Lo vuelvo a repetir. Y más si sabemos el significado y el origen de la palabra. ¿Ok? Entonces, siguiente diapositiva, Carlita, por favor. Vamos a ver el segundo concepto que es servir. Y vemos que servir, aquí tenemos tres significados. Ser apta o útil. Una cosa para el fin que se expresa o estar capacitado. Una persona para la cosa que se expresa. Ser utensilio, propósito para el fin que se expresa. Perfecto. Lo entendemos, ¿sí? O sea, que tenemos que ser aptos y que tenemos que ser útiles. Servicio. ¿Qué es servicio? Un servicio puede ser un conjunto de actividades que busca satisfacer las necesidades de un cliente. Perfecto. Me gusta más ya el significado del servicio. Entonces, el concepto de servir es ser útil, ser apto, cumplir con un propósito. ¿Sí? Y buscar una satisfacción de cliente. Hasta ahí, eso es el significado de servir. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver el origen de la palabra servicio. No, todavía no, Carlita. Todavía no. Para atrás. El origen de la palabra servicio. Acción y efecto de ejercer un cargo o encargarse de algo. Viene del latín servitum, compuesto con la raíz de servitum. Servitum. Supino, o sea, que viene del verbo serviré, que significa atender, cuidar, servir, ser esclavo, adaptarse a otra, a otro o a otra cosa. Entonces, ¿por qué dice ser esclavo? Bueno, pues, antes, siglos atrás, pues, había una clase trabajadora que era esclavo. Hace muchos siglos, ¿no? Entonces, de ahí viene el ser esclavo. Pero ser esclavo no era malo en aquel entonces, ¿no? Era la clase laboral, por decirlo así. Entonces, ya vimos el concepto de trabajar laboral. Ahorita no escuchó los comentarios, pero al final van a haber comentarios. Cualquier pregunta, si la quieren ir apuntando. Entonces, ya tenemos dos conceptos. Trabajar y servir. Una vez que alguien me dijo, trabajar significa tenerte trabado ahí abajo. Y yo dije, uy, qué feo, qué feo significado, ¿no? O qué feo sentido le dan a la palabra. Me quedo con servir. Siguiente, Carlita. Vamos a ver los principios que debe de tener el servicio. Como la palabra trabajo tiene muy pocos principios, por decirlo así. Aquí dice que el servicio sí tiene principios. El primer principio es que debemos de tener la actitud de servicio. Que debemos de estar convencidos y tener el honor de servir en donde estemos. En donde estemos debemos de darle honor a la empresa que estemos o a nosotros mismos. Porque muchos dicen, ay, yo no soy empresario, yo soy un colaborador, yo soy un trabajador. No. Todos somos empresarios. Aunque tengamos un solo cliente. Si yo ejerzo, si yo trabajo en una empresa, en lo que yo haga, tengo un solo cliente. No es que sea un empresario, pero bueno. Como tú lo quieras ver, va a ser la situación. Vemos que el otro principio es la satisfacción del usuario. ¿Y cuál es la satisfacción del usuario? ¿Qué debe de tener el servidor? La intención debe de tener una satisfacción más que un producto. Mi cliente, llámese patrón o llámese cliente de mi patrón. O llámese cliente interno, llámese alumno, llámese lo que sea. Nosotros tenemos que buscar una satisfacción de nuestro cliente. ¿Sí? Hay un dicho ahí que dice que el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga. ¿Sí? Bueno. Filosofía. ¿Con qué actitud debemos de tener una persona que le guste su servicio? Una actitud positiva, dinámica y abierta. Todo problema tiene una solución. Yo cambio la palabra problema, proponidad. Toda oportunidad tiene una solución. Como veamos las cosas, van a ser nuestras reacciones. ¿Sí? Es importante ver, en lugar de decirle un problema, sino una oportunidad. Y buscarle una solución a esa oportunidad. ¿Sí? Ética. Toda actividad se sustenta sobre bases éticas. ¿Sí? Ese es otro principio del servicio. Y por último, este es súper, súper importante. El buen servidor. Es el que se encuentra satisfecho dentro de la empresa en donde está. ¿Nos sentimos satisfechos en donde estamos? ¿Tenemos problemas? ¿Vemos las cosas diferentes? ¿Sí? Estos son los principios del servicio, como es mucho más amplio que el puro concepto trabajo. ¿Ok? Vamos a ver qué sigue del principio, del servicio, Carlita. Siguiente diapositiva. Cuatro fuentes distintas. ¿Sí? Que tienen que ver con el servicio. Una, propósito. Nosotros venimos a servir y no a ser servidos. ¿Ok? Todo mundo conoce la regla de tratar a los demás como quieras que te traten a ti. ¿Qué tanto aplicamos esto en nuestra área de trabajo? Pero no solamente en nuestra área de trabajo. También en nuestra familia. Servir a nuestra familia, servir a los de su casa. Y cuatro, ahí las amas de casa me van a querer más. Maridos, amen y sirvan a sus esposas. Son fuentes. ¿Sí? ¿Dónde capté yo la información? ¿De dónde ven? Venimos a servir. ¿Sí? Y no ser servidos. Si tú quieres que te sirvan bien en tu casa, hay que servir bien en tu casa. Si tú quieres que te atiendan bien en el trabajo, hay que atender bien al compañero. ¿Sí? Todo lo que siembras, cosechas. Siguiente diapositiva. Tercer concepto. Tercer concepto. Conciencia. Nada más me ponen los significados de conciencia, por favor. Una plática muy sencilla y muy rápida. ¿Sí? Apunten si quieren apuntar. Primer concepto, trabajo. Segundo concepto, servir. ¿Sí? Y ahí. Las fuentes del servicio y los principios del servicio. Pero, ¿por qué debemos de tener conciencia, por qué debemos inculcarle a todos nuestros alumnos, aquí lo que hay, muchos profesores, por qué es importante, desde ahorita que están los que tienen la suerte de estar catedráticos y de tener esa gran responsabilidad de juntarse con gente joven, por qué tenemos que hacerle conciencia. Porque de ahí viene el conocimiento. Cuando estamos conscientes de ello, dice aquí la sociología, conocimiento que una persona tiene de sí misma y del mundo que lo rodea. Yo, alma, personalidad, noción, idea, juicio. Son diferentes significados. ¿Ok? Siguiente definición de conciencia. Facultad del espíritu que impulsa a hacer el bien y rechazar el mal. No tiene conciencia si hace eso. Bueno, la conciencia nos indica si vamos bien o si no vamos bien. Moralmente hablando. O sea, aquí viene otra definición. Moralidad, noción del bien y del mal. Ética, escrúpulo, reparo, remordimiento. O sea, que si tenemos conciencia, podemos reparar algo que a lo mejor hayamos dicho o hecho mal. ¿Ok? Entonces, es importante tener un grado de conciencia en nuestro trabajo. Es importante que a nuestros alumnos les hagamos saber la importancia del conocimiento. ¿Sí? En nuestro trabajo puede ser que seamos capaces. ¿Sí? Que tengamos el perfil para este puesto. Cuarto concepto. Motivación. Motivación viene del latín motus. Perdón. Ahí no es conocimiento. Tengo... Ah, es que pasaste tu diapositiva. Ahí es movimiento. De latín motus. Movimiento. No conocimiento. Lo corregí, este, Carlita, pero ya no te lo pasé. ¿Sí? Viene del latín motus, que viene, que significa movimiento. ¿Sí? La motivación es la acción y el efecto de motivar. Motivo. La causa. Otra definición. Conjunto de factores internos y externos determinan en parte las acciones de una persona. La motivación, muchos las esperamos de fuera. Esperamos a que nos sirvan para servir. ¿Sí? Esperamos que nos asciendan para sentirnos mejor. Esperamos que nos salude para saludar. Cuando no debe de ser así. La motivación es interna. La motivación viene de un impulso interno. Siguiente, Carlita, por favor. Propósito es otro concepto. Jeff Olson dice que el propósito es el conocimiento exacto de lo que uno quiere. O sea, que si estamos en un lugar trabajando, pero no es el propósito de lo que realmente queremos, pues difícilmente vamos a tener una motivación, difícilmente vamos a tener un deseo. Porque el propósito es el ánimo o intención de hacer, o también de no hacer algo. El objetivo que se pretende conseguir. Nosotros, nuestro propósito en una empresa es el objetivo principal o la función principal de nuestro puesto. ¿Sí? Pero no es nuestro único propósito, o no es nuestro único rol que tenemos. En consultoría con dirección, de abajito dice, tenemos a cada ser que lograr ser realmente efectivos. Para lograr ser realmente efectivos, ¿sí? En nuestra vida, por lo menos tenemos, por lo menos cuatro roles. Por lo menos, puede ser más. Cuando menos, cuando menos, algunos unos ciertos roles. Y en cada rol tenemos un propósito. Como padre de familia, como esposo, como director, como maestro, ¿sí? Si tienes una mascota, tienes un rol con la mascota, ¿sí? Tenemos diferentes roles. En cada uno de ellos, debemos de tener un rol. El estudiante, ¿cuáles son sus roles? La escuela, hijo. Tienen alguna relación con los abuelos, con los amigos, con el equipo de fútbol, o con el eje, como se quiere ejercitar. Nuestro rol personal. Nuestro rol personal. Nuestro cuidado personal. Nuestro cuidado personal. Trabajo. Nuestro cuidado. Trabajo. Nuestro cuidado. Servir. Principios de servir. Fuentes de servir. ¿Sí? Conciencia, motivación, propósito y llegamos a desear. Adelante, Carlita. Adelante, Carlita. Porque podemos estar motivados. Podemos saber nuestro propósito. Pero si no tengo el deseo, ¿cómo convierto eso en acción? Ustedes son, en su mayoría, catedráticos. El conocimiento se debe de aplicar. Si lo aplicamos, cumplimos. Dicen que creer en nosotros es importante, o tener fe es importante. Es importante que nosotros creamos en nosotros mismos y en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, como creemos en lo que estamos haciendo, accionamos. Inmediatamente en nuestras funciones que desempeñemos. En cualquiera de los roles de los que les mencioné. Necesitamos tener un impulso. ¿Sí? Un carro tiene impulso, sí. Pero primero le tienes que dar el llavazo. Y esa chispita arranca el motor. ¿Sí? ¿Cuál es? Este... A ver, le voy a permitir a alguien que me conteste una pregunta. Tenemos buen tiempo. Este... ¿Cuál es nuestro activo principal en nuestro cuerpo? ¿Alguien que quiera contestar? Una persona. Muy bien, Maricarmen. Muy bien, Maricarmen. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo está en movimiento. El cerebro, el corazón, los intestinos. Todo nuestro cuerpo está en movimiento. La vida en sí. La vida en sí. Ok. Ok. Todos vieron por ahí que pusieron el corazón. Perfecto. Ese es el órgano principal de nuestro cuerpo. El segundo activo, lo dijeron también, es nuestro cerebro. Nuestra mente va a pensar y va a creer lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan. ¿Sí? Entonces, nuestro segundo activo más importante es nuestro cerebro. ¿Con qué informamos y con qué alimentamos nuestro cerebro? A muchos les gusta leer. ¿Sí? A muchos les gusta ver la tele. Hay diferentes instalaciones. ¿Sí? Pero lo que nosotros alimentemos aquí es lo que va a llegar acá. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser congruentes y tenemos que tener un equilibrio de todo. Y repito, nuestra mente va a creer lo que nuestros ojos ven, leen, captan y nuestros oídos escuchan. Por eso es muy importante los catedráticos que son un liderazgo ante los alumnos enseñarles. y por eso es muy importante como padres de familia también enseñarle a nuestros hijos. Pero bueno, este, necesitamos un propósito. Tener bien claro cuál es nuestro propósito en los diferentes roles de nuestra vida. De entrada en el trabajo, porque de eso se trata esta plática. ¿Sí? Pero también en nuestra vida personal. Este, muchos a veces nos cuesta trabajo. ¿Sí? Dejar los problemas y enfocarnos en nuestro trabajo. Cuando tenemos una carga emocional o mental, obviamente van, podemos, podemos estar distraídos. ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, tenemos que tener un buen enfoque de nuestras prioridades en el rol que estemos desempeñando en el momento que estemos en nuestro trabajo. ¿Sí? Atender el asunto que nos distrae en su momento. ¿Sí? Pero todo eso está en nuestro deseo, en nuestro propósito, en la conciencia, en el conocimiento que tengamos en el asunto. Ok. Punto número 7. Concepto número 7, Carlita. Metas. Otra pregunta. Alguien que quiera levantar la mano. ¿Cuál es la diferencia entre una meta y un sueño? Una persona nada más. Una persona nada más. Las metas son las acciones por las cuales tenemos que trabajar para poder lograr hacerlas. Y los... ¿Quieres apagar el micrófono? Hay algo muy importante... Hay algo muy importante... Hay algo muy importante... entre un sueño... una diferencia muy importante entre un sueño y una meta. Claro. ¿Quién dice yo? Yo. O alguien que lo quiera escribir en el chat. La diferencia entre sueño y meta... Sueño es... algo que tenemos en mente, que pretendemos o queremos hacer. Y meta es... el lugar señalado... donde debemos de llegar... al punto de acción. Ahí está una característica de la meta. Una característica de la meta. que nos diferencia de un sueño... El objetivo. Las metas se deben de cumplir... El sueño es el lugar o punto en que tenemos que llegar... hacia donde nos dirigimos. Y el sueño... y es algo que está en la mente... pero que puede permanecer ahí solamente... en nuestra mente... y no lo hacemos tan real. Ok. Una característica de la meta... que nos diferencia de un sueño... es la fecha. Las metas deben de tener fecha. ¿Sí? Medibles y alcanzables. Medibles y alcanzables. Y deben de tener un plan. ¿Sí? Y muchas veces podemos tener sueños... deseos... ¿Sí? O... o... o no... o un deseo sin acción... pues no es un deseo. ¿Sí? Entonces... las metas deben de tener una fecha. ¿Sí? Hay muchas veces que... queremos algo... pero no sabemos ni por dónde empezarlo... porque debemos de trazar un plan. ¿Sí? Entonces... la meta... aquí dice que es un término señalado... a una carrera... sin a que se dirigen nuestras acciones... o deseos de alguien. ¿Sí? Pero es muy importante que todas nuestras metas... una... sean alcanzables... podemos empezar ligeramente... todos los días... haciendo una pequeña actividad... que creen... que da lo mismo... que la hagas... o que no la hagas... la ligera ventaja... de hacer... todos los días... una pequeña acción... ¿Sí? nos permite... que en un plazo establecido... de 30 días... de 60... de 90 días... lo que hacemos ligeramente... todos los días... lo mismo... que vamos... damos clases... a los alumnos... todos los días... y el alumno... recibe la información... pero hablando de... de nuestra vida personal... o profesional... tenemos que tomar... ligeras... decisiones... y acciones... todos los días... hay muchas veces que... ya... ya manejamos también... la... la situación... que lo dejamos... antiguo... ¿por qué? porque sabemos... que en dos o tres días... lo hacemos... o un día antes... y porque necesitamos... esa adrenalina de presión... para poder hacerlo... en lugar de hacerlo... pausadamente... durante determinado tiempo... entonces... el séptimo... son metas... el siguiente... es la visión... tiene todos los... significados... que tiene visión... acción... efectos de ver... puntos de vista... sobre un tema... o un asunto... creación de la fantasía... e imaginación... aquí ya vamos... metiendo a la imaginación... que no tiene realidad... y se toma... como verdadera... dicho de una persona... que por su fantasía... exaltada... se figura y cree... con facilidad... cosas quiméricas... fabuloso... fingido... o imaginal... hay gente... que es visionaria... ¿sí? no todos... somos visionarios... no todos... tenemos la... la... la visión... ¿sí? pero sí... todos tenemos un propósito... por supuesto... que todos... debemos de tener un propósito... es que no me gusta... lo que haces... lo que estoy haciendo... pues a lo mejor... en nuestra actividad... en nuestro trabajo... no todos... nos debe de gustar... ¿sí? en... en nuestras relaciones... interpersonales... o en nuestras relaciones... personales... o... diferentes roles... no todo... te va a gustar... no todo... te tiene que gustar... pero... el propósito... de... de esa relación... es lo más importante... que muchas otras cosas... no... todas las batallas... se tienen que ganar... hay que seleccionarlas... no siempre... tener la razón... te lleva... a... a tener éxito... en esa relación... ¿sí? aquí hay algo... que dice... que las visiones... y los misioneros... producen... incomodidad... en las personas... cuando... papás... o mamás... que ya saben... lo que va a pasar... cuando el hijo... no obedece... te va a pasar esto... chamaco... ¿cómo le caemos... a los niños? le caemos mal... pero... lo mismo... pasa... cuando... en base a nuestra experiencia... profesional... vamos... visitamos... o... en base a nuestra experiencia... le decimos a alguien... lo que puede pasar... en base a nuestra experiencia... porque... estamos capacitados... tenemos la capacidad... tenemos la conciencia... tenemos el conocimiento... tenemos la experiencia... y le decimos... esto debe de ser... por así... por ahí... y no lo hace... ¿cómo le caemos... a la persona? si la persona... no quiere ayuda... no le vamos a caer bien... ¿sí? entonces... ¿podemos generar... incomodidad... los misioneros? sí... sí la podemos... generar... pero es importante... saber cómo... comunicar... ¿sí? hacer empatía... no decir las cosas... porque... lo importante... es hacer empatía... ¿ok? entonces... este es nuestro... octavo... y último concepto... para poder... servir en nuestro trabajo... ¿sí? y... y no trabajar... por trabajar... muchas veces... la monotonía... de... todos nuestros días... nos cansa... ¿por qué? porque no estamos haciendo... o porque estamos llenando nuestra mente de noticias... de noticias malas... que la pandemia... que la situación... que el vecino... que el jefe... todo lo vemos negativo... ¿por qué? porque tomamos decisiones ligeramente... así... ¿sí? siguiente... diapositiva... ahí nos faltó... ¿no? vamos a ver las conclusiones... conclusión... para... servir... en lugar de trabajar... lo que hacemos día a día... en nuestro trabajar... o servir... como usted le guste llamar... debe de crearle a usted felicidad... y la infelicidad... se crea... cuando dejamos de hacer... día a día... nuestro propósito... por el cual trabajamos... o servimos... ¿sí? lo que hacemos día a día... en nuestro trabajar... o servir... como usted le guste llamar... no está mal... debe de crearle a usted felicidad... debe de crearle a usted... pasión por lo que hace... si no le está generando pasión... ok... pero que no le genere infelicidad... y si le está generando infelicidad... sé que el propósito... por el cual usted está... sé que el propósito... de cada rol... en su vida... ¿sí? segunda conclusión... conocernos a nosotros mismos... es de vital importancia... conocer el propósito... de nuestras vidas... recuerden... tenemos diferentes propósitos... la misión... personal... todos debemos de tener... una misión personal... pero también una misión... en el trabajo... si en el... en donde elaboramos... no existe una misión del puesto... pues hagan una reunión de trabajo... y créanla... objetivos... y funciones... donde... son fundamentales... para tener un mejor desempeño... ¿sí? ¿qué pasa con... sin embargo... estas... voy a terminar de leer... no deben de ser limitativas... nosotros tenemos que... ser proactivos... nosotros... nosotros tenemos que ser provocadores... de cambio... porque se dice por ahí... que si queremos resultados diferentes... tenemos que hacer cosas diferentes... ¿sí? y para hacer cosas diferentes... tenemos que tener la iniciativa... eso es ser proactivos... ¿sí? no esperar a que se nos los diga... ¿sí? y al final de cuentas... debemos de servir... porque lo contrario... es... no ser útil... y... ¿a quién le gusta sentirse... útil? ¿a quién le gusta... servir... o trabajar... o resolver un asunto... o simplemente... trabajar a gusto... a todos... o nos contratan para ser inútiles... no... por supuesto que no... entonces... todas estas cosas... nosotros como... jefes de familia... como jefes de unidad... como catedráticos... como seres humanos... debemos de saberlas compartir... primero en casa... luego en los trabajos... en fin... ¿sí? la siguiente diapositiva... creo que nos saltamos dos diapositivas... ya era la última... habían dos... Carlita... era la de las preguntas... que me comentó... que había que quitar... ah... ok... ok... las quitaste de la presentación... ahorita las proyecto... permita... las siguientes... lo que quiero mostrarles... estas pláticas... yo las... las hago... presenciales... en... en donde me invitan... o donde toco la puerta... y... y bueno... hacer las presenciales... interactuas más... con la gente... ¿no? y se convierten en... en pláticas muy amenas... porque se abre la gente... entonces... al final de estas pláticas... un servidor aplica... este... dos cuestionarios... donde yo tengo información... hago un resumen... y se le entrego al director... o a la persona responsable... que me haya invitado... a dar la plática... pero... lo que yo les quería... este... compartir aquí... era... esto que escribió... Charles Frey... que si quieres sembrar... un acto... siembra un acto... y cosecharás... un hábito... siembra un hábito... y cosecharás... un carácter... siembra un carácter... y cosecharás... tu destino... sorry... está mal... tu destino... está mal... es que... ya no te mandé... la última... Carlita... donde... corregí todo esto... que era la que yo iba a presentar... entonces... nuestro destino... depende... de lo que sentimos... en nuestro carácter... y de nuestros hábitos... podemos tener buenos hábitos... y podemos tener hábitos... que no son correctos... y cambiar esos hábitos... estilo de comer... de lo que ustedes quieran... tenemos que ser... dicen que mente sana... en cuerpo sano... sí... y... quien desee... que yo le mande... un cuestionario... de los que yo compartía... ahí va a estar mi correo... y este... y con mucho gusto... se los hago... el segundo dice... el segundo dice... Carlita... primero viene el pensamiento... y... luego viene la organización... del mismo... en ideas y planes... después la transformación... de esos planes... en realidad... el comienzo... como observarás... está en tu imaginación... dicen que... todo se crea... dos veces... todos los visionarios... mero lo pensaron acá... luego... vieron que organizar sus ideas... o hacer lluvia de ideas... ¿sí? luego trazar planes... metas... las metas... se pasan... a través de diferentes... acciones... con fechas... ¿sí? pero todo comenzó... en la imaginación... ahora sí... la última... muchas gracias... a todos... y... estoy a la orden... ahí están mis redes sociales... si gustan... apuntarlas... o tomarle una foto... estoy para servir... gracias maestra... muchas gracias... Miguel... ha sido un gusto... y excelente... tu... tu ponencia... con algunos... este... problemitas de... conectividad... y esto... seguimos... bueno... entramos a unos minutos... nos quedan unos minutos... de tiempo... para... preguntas y respuestas... en la parte inferior... de su pantalla... hay una manita... que dice... levantar la mano... con el fin de llevar un orden... esto... si son tan amables... quien tenga alguna pregunta... algún comentario al respecto... pueden... levantar la mano ahí... para que el maestro Miguel... nos haga favor de... de responderles... con toda confianza... si... yo... quiero participar... en el aspecto... que... las diapositivas... que fueron presentadas... de verdad... muy... muy dinámicas... muy frescas... nos viene a... a mover... verdad... el pensamiento... el corazón... y la mente... de lo que es nuestro compromiso... a nivel laboral... yo creo que... que debemos de... de ser proactivos... y también de... de ser responsables... con nuestras autoridades... con el... con la empresa... a donde estamos... y es parte de... de nuestra vida... día a día... entonces... debemos de... de ser felices... con lo que hacemos... con lo que ejecutamos... y también de... de ser felices... porque... somos útiles en la vida... entonces... todo esto... es... es un equilibrio... siento que la capacitación... pasó tan rápido... estuvo tan... tan interesante... tan motivante... tan fresca... que se... nos fue rápido... aunque es el tiempo... un poco cansado... porque nuestras... actividades... comienzan muy temprano... pero pues... ojalá... y se repita... muchas más... ¿no? porque creo que podemos sacar... mucha información... del doctor... muchas gracias... muchas gracias... Maritini... bueno... pues... sí... este... este tipo de pláticas... precisamente... es porque... como dice... el maestro Miguel... en su ponencia... lo laboral... va muy ligado... personal... cuando una persona... es... plenamente... realizada... está realizada... su trabajo... obviamente... va a ser... mucho más productivo... alguna otra persona... con... que tenga alguna... un comentario... bueno... la peor pregunta... es la que no se pregunta... no importa... es que a veces... tenemos algún comentario... pero nos... nos da miedo a hablar... aquí hay que... expresar lo que... lo que tengamos que... que preguntar... sin ningún temor... bueno... no puse... no puse... no puse... teléfono... pero... Carlita... tiene... mi teléfono... y mi correo electrónico... Carlita... no sé... si lo puedas... subir en pantalla... sí... además... es muy importante... que... el maestro Miguel... este... que nos acaba de decir... la ponencia... es quien va a impartir... el taller... de productividad... personal y laboral... que inicia el próximo... sábado... 27... se va a impartir... de 9 de la mañana... a 12 del día... son 15 horas... y créanme... que todo esto... que vimos... de una manera... muy... rápida... se va a profundizar... en cada tema... como... por decirles... algunos temas... comprender... los fundamentos... de la administración... del tiempo... control... prioridades... emisión de vida... planificación... clave... del éxito... hoy día... crucial... uso de la agenda... protege... tu tiempo... y efectividad... home office... ahorita... muchas personas... en caso... estamos haciendo... home office... cómo desarrollarlo... de la mejor manera... para que no sea... agradable... porque estamos... acostumbrados... a un trabajo... presencial... entonces... el hacer... home office... no debe ser... como un peso... sino debe ser... algo que no... que no sea... alegre... que no sea... algo positivo... entonces... en este curso taller... vamos a ver... todos estos puntos... y va a ser impartido... por nuestro... ponente... entonces... están todos... cordialmente... invitados... ahí están levantando... dos... dos personas... adelante... a ver... maestro... aquí están levantando... la mano... Melina Ramón... quien... quien desea... hacer alguna... pregunta... perdón... tiene la mano... Melina Ramón... una pregunta... me permiten... por supuesto... me llama mucho atención... en la exposición... donde hablaban... acerca de la visión... que decía el exponente... que... pueden tener propósito... pero no pueden tener visión... la pregunta es... acaso la visión... es un elemento ajeno... al resto de los elementos mencionados... a la conciencia... a la motivación... al propósito... al deseo... es un elemento ajeno... a los demás... porque... lo interesante... o lo que más me llama la atención... es que... cuando uno tiene la conciencia... el conocimiento... la motivación... el propósito... por ende... tienes el deseo... de soñar... y de visionar... porque lo deseas... vehemente lo deseas... no le veo... no veo que sea... que diga que no tiene... que puede tener propósito... pero no visión... ese es mi pregunta... mi comentario también... a lo mejor me expiré mal... o no correctamente... no todos podemos tener... la misma visión... eso sí... hay gente que es muy soñadora... sí... y este... o muy visionaria... sí... y hay veces... que no aterrizamos... esa visión... que no le ponemos fecha... sí... y... yo creo... que la gente con propósito... con conciencia... y sobre todo... ya hablando de... especializarnos... cada uno... en nuestra área... pues obviamente... sí llega a obtener... una visión amigo... sí... pero... no todos... vamos a tener... un mismo propósito... sí... no todos vamos a tener... un mismo propósito... y no todos vamos a ser... presidentes de la república... o no todos vamos a ser... gobernadores... sí... este... yo soy... jefe de manzana... de... de aquí... de donde vivo... este... espero que te haya dado... alguna respuesta... pero... no... no está... nadie... está exento de... ser visionario... todos podemos ser... pero no todos... no todos... lo traemos... en ciertas áreas... tiene una pregunta... Sonia Solita... bien... gracias... alguna otra pregunta... alguien más... buenas noches... mi comentario para el expositor... excelente ponencia... yo creo que... estos... estos 8 aspectos... gracias... todo individuo lo debe... todo... todo individuo lo debe de manejar... yo creo que lo más importante... es saber servir... sí... servir... servirse... servir a la familia... servir a los amigos... el ser escuchado... motivarlos... sí... yo creo que lo... lo más hermoso de la vida... es el trabajo... es la felicidad... cuando desempeñamos... con respeto... con respeto... nuestras funciones... cada uno de nosotros... aparte que... que trabajamos en el sector educativo... y como usted dice... es correcto... todo el mundo tiene su visión... lógicamente... cada uno tiene... una visión diferente... de la vida... de la persona... y de su persona... ¿sí? entonces... aquí lo más... lo más importante... de todo... y yo creo que lo hemos hecho... es servir... y aplicar... estos ocho aspectos... en la vida... de cada... cada uno de nosotros... esa es mi participación... gracias... muchas gracias... muchas gracias... muchas gracias... muchas gracias... por su... participación... alguna otra pregunta... para concluir... con esta... ponencia... bueno pues... antes que nada... agradecer... a todos ustedes... a ver... perdón... a todos ustedes... ya la tomó aquí... por su participación... por su valiosa participación... y agradecer... pues... especialmente... al maestro... Miguel González Gutiérrez... de Velasco... excelente ponencia... maestro... y sobre todo... pues... vamos a continuar... con este tema... como les comento... en el... en el taller... de productividad personal... y laboral... impartido por el maestro... Miguel González... entonces... ahí están los... apareciendo los datos... en la pantalla... por si alguien de ustedes... está interesado... agradecer a... a todos... también... a la maestra Carlita... por su valiosa participación... y... apoyo... y bueno... pues... por mi parte... muchísimas gracias... usted maestro... si algún comentario... quiere agregar... no... este... gracias maestra... gracias Carla... gracias a la licenciada Alejandra... y gracias a todos... por su participación... este... ah... espérense... no se vayan... este... tenemos un video... que Carlita... nos va a pasar... ah bueno... ya se nos estaba olvidando... terminando el video... nos podemos ir... así que... vean el video... me agrada mucho... este video... se los comparto... muchas gracias... ahora sí para... cerrar con broche de oro... ¿verdad? así es... yo no lo veo... no sé si se ve allá... no se ve este video... no se ha visto el video... perdón... no se ve... no se ve nada... no se ve nada... no se ve... no se ve nada... bueno... bueno... pues qué pena... porque... aquí el maestro... quería terminar... con este video... pero... pues si no es posible... presentarlo... te los vamos a presentar... en el curso... a quienes se inscriban... si... a ver... vamos a ver... si quieres este... carla... eh... intentarlo otra vez... y poner el título... ahí en el whatsapp... para que lo busquen en youtube... a ver... vamos a hacer un último intento... ya... ya... ya se ve... ya... ok... no... no se ve... no... ya se ve... ya se ve... bueno... eh... no... 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 No se escucha bien. 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 Excelente video. Por aquí en el chat están felicitando saludos a todos nuestros amigos del plantel. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que participaron, maestro Miguel González, excelente todo, muchas felicidades y aquí en la Universidad de Olmeca seguimos esperándolos a participar en nuestros diferentes webinars, talleres, cursos. Este próximo, que será el 27 de febrero. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia para todos a nombre de todos los que estamos aquí en la Universidad de Olmeca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que descanse. Muchas gracias, buenas noches. Un placer saludable. Bendiciones. Gracias. Gracias, bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos.